Cuando te despiertas cada mañana Tienes dos opciones Volver a la cama y seguir soñando O adivina que Saltar de tu cama y perseguir tus sueños 14 horas al día Hablas contigo cada día Y muchos de esos mensajes son tan negativos Que posiblemente sería mejor quedarte en la cama La verdad es que tienes que dominar Esa vocecita interior que te tiene contra las cuerdas La realidad cuando te pones en marcha Es mucho más bondadosa de lo que realmente piensas Entonces, sintoniza tu FM ¿Qué es FM? Esos factores motivacionales Sintoniza tus factores motivacionales Y sal de la cama ahora Planifica tu éxito ¡Gracias!